¡Ándale pues! Yo no soy malo, yo no soy malo pero tampoco dejado Tal vez porque me miraron que ando enredado En mi trabajo lo importante es que a mi gente siempre los he ayudado Y comprobado, me da muy bien porque soy bueno en lo que hago Por el caimán siempre he tenido su respaldo Me conocen por el chaparro o también por H10 me han apodado Allá en Durango tengo familia que siempre me está esperando Y mis hijos para mí son lo más sagrado Te me fuiste muy pronto mi pollito, estás en el eterno descanso Siempre ando armado, la superona 38 aquí a mi lado En la frecuencia de los titis esperando El intercambio de las claves y la orden se confirma por el radio De Mexicali me la rolo en mi ranchito hasta Coloma Y dependiendo como se ve la cosa Agarramos la pistola sin descuidar los putos ni la bola Lo tengo en mente, sigo avanzando y voy subiendo en caliente Pero las cosas cambian en un de repente Hay que estar trucha de la gente que rodeas Porque la envidia no duerme Pa' los caballos, ya apostaré en las carreras Soy legendario, es mi pasión y pa' esas cosas tengo callo No descuido mi trabajo, lo primero es lo primero y no fallo Y enojado, no toren la mi tachera porque el diablo Se aparece y luego trueno como rayo Están quietos en los pierritos, no la pienso Dónde para los disparos Me jalo la banda Si ando contento o porque me dio la gana Me la despajo solo pa' bailar la dama Con mis corridos preferidos Ya se jalen para que trene las balas Omar Beltrán Ese es mi nombre, no me gusta hablar de más Al buen amigo siempre le brindo amistad Donde pisamos, reventamos Porque aquí nos sobran huevos pa' accionar